En la próxima edición de Rompiendo Barreras continuaremos conociendo historias de éxito desde Blufield. En esta ocasión le corresponde a Iris Somier, una joven sorda estudiante universitaria. El profesor Kevin es uno de los que nos interpreta, ¿verdad? Al inicio se le hizo difícil lo que era la interpretación. Pero ya estando aquí en la universidad también se me dio preparación ahora para darle orientación, para interpretarle las clases también a las estudiantes sordas. Y esto fue mediante el proyecto Aprendo y Emprendo. Y les damos las condiciones. Tienen computadora, tienen internet, pueden acceder a la plataforma virtual, tienen al intérprete. ¡Acompáñenos! Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.